Oscar Productions Bendito el día y aquel lugar que fue testigo del momento cuando el destino dirigió a mis ojos tu mirada tu angelical sonrisa me hipnotizó hasta el alma Desde ese instante tú eres para mí en la vida lo más importante más no tenerte a diario en tristeza en mi alegría te juro que no me acostumbro a estas tristes despedidas No, no existe ni un segundo en que te ausentes de mi mente sé que nací exclusivamente para complacerte y tú tienes las llaves de mi corazón Solo contigo quiero todo, estás hecha a mi medida me tienes loco de remate niña de mis fantasías no te imaginas el efecto que causan en mí tus besos y es infinito este amor que te profeso Solo contigo me motivo y me siento indispensable me das la fuerza de ir en busca de alcanzar lo inalcanzable y es urgente tenerte conmigo el resto de mis días y te propongo ser la dueña y compañera de mi vida No, no existe ni un segundo en que te ausentes de mi mente Sé que nací exclusivamente para complacerte y tú tienes las llaves de mi corazón Solo contigo quiero todo, estás hecha a mi medida me tienes loco de remate niña de mis fantasías no te imaginas el efecto que causan en mí tus besos y es infinito este amor que te profeso Solo contigo me motivo y me siento indispensable me das la fuerza de ir en busca de alcanzar lo inalcanzable y es urgente tenerte conmigo el resto de mis días y te propongo ser la dueña y compañera de mi vida y te propongo ser la dueña y compañera de mi vida